¡Suscríbete al canal! 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 hablando con Tonka Tomisich, ¿no? Ojalá. No, ese fue el chico. Bueno, la cosa es que comentémoslo un poco. Bueno, al terminar esto es lo que vamos a ir un poco a escuchar y ver el clip desde lo que era Vía X de Violencia Necesaria, que obviamente va a quedarle claro. Chicos, dentro de lo que era el metal, le faltaba dar unas bofeteadas y Total Moche se encargó de eso, ¿no? La cena estaba un poco estática. Sí, la verdad es que no estaba el Felipe. Lo que pasa es que sí, tenés razón. O sea, en ese tiempo había como bandas más distintas en cuanto más fuerte. Criminal, que estaba sonando muy fuerte con Victimize. Estaba saliendo Dead Soul también, que lo estaban promocionando. Estaba, a ver, estaba Under Croft. Estaba... Selladorso. Dorsos también. Entonces Total Moche fue una propuesta distinta porque, como tú bien decís, era mezcla de metal con hardcore. Estaba tan nuevo dentro del mundillo, pero sí acá. Pero en el momento, sí. Sí acá. Entonces, fue una propuesta como de reenueva y nos fue bastante bien. Chile tiene una escuela, como tú bien mencionabas, como más de death metal, de thrash metal, que también de repente es un público que es un poquito cerrado, un poquito estático. ¿Cómo fue la recepción de la escena y del mundo en general como del metal ante lo que ustedes estaban haciendo, que era bien distinto? Mira, fue bastante buena porque, ¿vieron esto? Nosotros tocamos en bares para 20 personas, como tocamos en el publicar para 10 mil, ¿cachai? Y la gente siempre se portó súper bien y tuvo un montón de respeto. ¿Por qué? Porque aunque fueran muy extremos el público, como la mezcla hardcore de Total Moche y del primer disco, eran bastante rápidas, enganchaban igual. Y siempre el público tuvimos muy buena aceptación con la gente. Qué bien. Era entretenido. Y aparte ustedes tienen el hito de haber teloneado al primer show de Pantera. Ojo, y ojo, hay un aire, nunca lo cuenta. Nosotros fuimos la primera banda que no escupieron, porque tenían la pésima costumbre. Que no escupieron, que no escupieron. Ya. Todas las bandas las escupían, incluida puta, mil veces escupieron a Criminal, el Anton, siempre nos acordamos esas cosas. Nosotros fuimos la primera banda que no escupieron. Ok. ¿Para qué recordar el episodio de Mike Patton en el Monster of Rock? Patético. Mucho de Timocotipelto cuando teloneo a Creator. Sí, verdad. No, no, el público chileno no entendía que a la gente no le agrada que la escupan en la cara. Como que creían que todos eran Mike Patton, ¿no? Sí, sí. A Mike no le molestó. No. No, de hecho, el pael fue una gracia y todo lleno de pollo. Sí, de hecho, ese día no tomó más agua mineral como en diez días. Ay, su gárgara. Ya no lo hacen ya. No, pues ya no se hace. Ya no se hace. Y fue súper raro. O sea, de hecho, en el Check Zone, me acuerdo que mi hermano, que fue mi roadie, puta, volvió lleno de pollo, más aputecido que la cresta. Y él mismo se paró. De hecho, no había nadie tocando, nada. Y se agarró como con mil guanas delante y le dijo, oye, para en la guada, somos chilenos. Y como que no creo que haya sido ese, pero de repente nosotros íbamos a tocar. ¿Ya? Y nadie nos escupió. O sea, fue como todos nos miramos bien. Después que terminamos, todos dijeron, nunca lo escupieron. Maravilloso. Sí, bien. Súper bien. Un hito dentro del metal chileno. No es que era así. Sí, fue un techo. Excelente. Me gusta. Eso demostró el avance. Hay muchas historias sabrosas ahí de esa tocata con Pantera. La verdad es que no nos publicamos. Que se puedan contar. Por ejemplo, la productora que no vamos a decir el nombre de la productora, vamos a echarme la encima. Exacto. Porque si no, deje medios a enojar conmigo. No nos dejaban estar con la banda. ¿Por qué? Teníamos una credencial B. Porque decían que éramos teloneros, ¿cachai? No es como ahora que tú compartís con la banda. Sí, claro. La banda soporte, de apoyo que abre. Era como, no, ustedes son chilenos y usted no puede estar con ellos. Como que había un ser, güey. Y Daimba que entraba entre medio de unas cuestiones que estaban improvisadas. Me hablaba en inglés y le contestaba, güey, ¿por qué no podemos estar con ustedes? Porque tenemos una credencial que ustedes no nos dejan entrar y viceversa. Dijo, ¿pero cómo? Bueno, ya. No podía entenderlo. Lo hizo mil veces, trató de entrar y de repente ellos tenían un stage manager que era Big Ball. Que salen todos los videos de Pantera, uno gigante. Ya. Y él me preguntó, me dijo, oye, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pueden? Por esto, por esto, por esto otro. ¿Y quién no te deja entrar? Él, 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 él y él. Esperamos un segundo, junten a sus novias o polora lo que tengan y yo voy a vuelvo luego. Y volvió. A ver, vengan, lleno de credenciales. ¡Pam! Empezó a golpear a los guardias. Ahora sí, síganme. No, no pueden ustedes no estar con nosotros. Vengan, los chicos los están invitando que estén en el VIP. Súper. Y de ahí, me acuerdo, me duele la cabeza, me duele todo. Ok. Oye, Marcelo, y ahora que acaba de pasar a la otra dimensión, Vinnie y Paul, ¿qué recuerdas de Dimeback y Vinnie y de los hermanos? Triste, triste. La verdad es que muy buena onda. Los dos, a pesar que vinieron a una gira que el One One Proof, que ellos estaban en pleno apogeo. Pleno apogeo. Fueron personas muy, muy sencillas, muy sencillas. De hecho, ellos quisieron estar con nosotros, como te conté recién. Él era un cabrón chico, Dimeback era un cabrón chico que entró antes que nosotros estábamos tocando y entró al camarín y tiró un montón de uñetas y regaló unos vasos cerveza y salió corriendo. ¿Cachai? Después de la tocata de nosotros, de hecho, si ven bien el video completo de nosotros, mientras estamos tocando no nos dimos cuenta que Vinnie y Paul estaba en mi espalda. Estaba así de brazos, cruzaba mirando como tocaba, me decía, ¿cachai? Y después conversamos mucho y después, cuando estábamos en el VIP, son personas muy, muy sencillas, desde Phil Anselmo, que Phil Anselmo que se veía así un tipo rude, y te agarrás, un abrazo, ¿cómo estás? Y bla, bla, un beso en la cara y un Jack Daniels. Ok, démosle. ¿A usted le gusta el líquido? En ese tiempo, sí, éramos unos puertos también. Es verdad. Pero no, yo era una persona muy, muy sencilla. Los hermanos Abbott eran personas muy sencillas, muy amables. Los mejores recuerdos de ellos. Lamentable pérdida. Por eso es tan fuerte la partida de Vinnie y Paul. Sí, de todas maneras. Chicos, dejemos que la música hable. Vamos a ir con Violencia Necesaria, aquí por Mundo Bizarro Radio, vía Hobby FM. ¿Por qué es que hay otra talla que no tuvieron? Vía Hobby FM. ¡Viva, volvía, vía! ¡Viva, volvía! Vía Hobby FM. ¡Viva, volvía, vía! Lamentable y rojitza. Comunicador de una rabia De violencia, de sextaria Sin control, sin control Sin control, sin control Combinando sobre espinas Resintiendo sufrimiento Iglesia, buscando dinero Tu tiempo es lo peor No control, no control No control, no necesito control No necesito control No control, no necesito control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diez días antes estuvimos haciendo entrevistas, nos preguntaban, porque el tenonero oficial, sin estar en los carteles, era criminal. Ya, era claro. Pero era BMG. Y Warner hizo pesar el sello, presionaron y una semana antes nos dijeron, ya, ustedes oficialmente van a abrir a Pantera. ¡Oh, onda, taquicardia! Y ensayábamos seis horas diarias todos los días. Y esa fue la historia, ¿por qué tocamos? Ya. Oye, qué entretenido esta época en la que sellos grandes, digamos, como que estaban apañando y estaban apoyando al metal y una música que era bastante pesada como para ser tan radial. Pasa en algunos momentos, lo hablábamos el otro día, Nacho, en los 70, las canciones súper extensas que ahora es impensable. Claro. Y también ha pasado en otros momentos, como con Marilyn Manson, también lo conversamos, algo súper chocante. Y también ocurrió en este momento en el que estaba el hardcore después, el new metal, varias corrientes más extremas, digamos. Y exactamente, después, en el segundo disco, en el segundo disco ya ustedes están juntos. Sí, claro. No como pareja, sino como integrantes de banda. Y ya se unen en lo que es Terror Activo, que es la segunda placa de Total Moch. Hubo un quiebre en la banda. Después de esa gira, que fue una bastante larga, Rodrigo se dedicó a partir con Crisalia, que era su proyecto aparte. Yo también tenía un proyecto aparte y paralelo, y a Rodrigo no le gustaba mucho, ese era como el James Hetfield de Metallica, ¿cacharés? Ah, entonces hubo su roce y la banda estuvo desarmada por un tiempo. Y en ese minuto, sí, de hecho, Sergio lo habíamos echado poquito después de la gira porque él no cumplía, aunque somos grandes amigos hoy en día, él no cumplía con un deber como banda, que una banda también es como una empresa, ¿cacharés? Claro, totalmente. Y no llegaba a los ensayos, no llegaba a las tocadas, y llegó como reemplazo el actual Osvaldo Quintero, que llegó en un proceso final de eso. Y después la banda se desarmó por un tiempo, yo cuando me volví a contactar con ellos, no, 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 yo me contacté con ellos, no sé, un año después, probaron otros bateros, y después se conocieron Felipe con Rodrigo. Y también hay que destacar que estuvo en un periodo que no es menor, Yerko Galinovich, para hacerle honor al Yerko, que también se portó re bien con la banda. Estuvo varios años el Yerko. El Yerko estuvo dos años, yo estuve dos años fuera de la banda. ¿Dos años? Dos años, claro. Y la banda en ese tiempo estuvo haciendo demos para un segundo disco que es lo que fue pre-terror activo, que, paradójicamente, ninguna de esas canciones salió en terror activo. Sí, sí. Están guardadas para nosotros, ¿no? Sí, de hecho, a mí me lo pasó Peñafil para sacar los temas. Sí, claro, y los alcanzamos a hacer y quedaron botados, quedaron guardados. De hecho, los tenemos ahora como recuerdo, son como seis temas que están por ahí. Pero existe todavía, ¿no? Yo los tengo, yo los tengo guardados. Es súper bueno ese tema. Era como seis temas. Perfecto, eso dentro de la mitácora perdida, total moches. Claro, eso es lo que pasó en la evolución entre un disco y otro, que son discos súper distintos. O sea, la mayoría de las personas nos destacan por el primer disco porque algo, como lo dijiste tú, algo que era más nuevo en ese minuto, más fresco y bastante agresivo también. Claro. Claro, los otros dos discos son un poco más blandos. Oye, chiquillos, ¿y qué piensan? Porque también había una evolución en la historia. A mí me gustaría saber, a partir del tipo de música que ustedes comenzaron haciendo y luego fueron evolucionando, ¿qué piensan de las bandas como de estilos afines ahora? En este momento, cuando ya la forma de escuchar música ha cambiado, cuando tú estás Spotify, no sé, pero hay bandas que de repente son un poquito más afines, no sé, Asking Alexandria o este tipo de hardcore, emo-core, que en fondo es como una evolución del estilo, Black Veil Brides. ¿Qué opinan de ese tipo de música que es lo que se está haciendo ahora? Mira, a muchos metaleros les salen ronchas cuando les nombráis a Black Veil Brides, ponte tú. ¿Sabes? Como metaleros más extremos, yo no sé... Dejemos que haber por el Felipe hablado todo el rato y yo. Yo personalmente no sigo ese tiro panal. ¿Cómo? No sigo todo ese tiro panal. Es que a Felipe no le gusta ese tiro. No, no te gusta, pero ¿es por una cuestión como personal? No, 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 es por un tema de ramificaciones de estilos. Ay, 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 ¿como que te gusta más lo más clásico o algo así? Sí, o sea, de hecho... No le gusta. O sea, yo de hecho yo como que... Luego de Mechuga no seguí escuchando mucho metal moderno, Lardo. Ya. Re poco. Ya. No te atrae simplemente. Claro. No, no, aparte, claro. Aparte el metal de ahora es un poquito como sobreproducido. Como plástico, digámoslo. A eso quería llegar, que en el fondo es otra forma, ¿cachai? De hacer música y también de distribuirla y de escucharla también. Todos escuchamos música... Sí, o sea, yo creo que es como una forma natural de cómo van las cosas, ¿cachai? La economía, ¿cachai? La globalización. Es mucho más fácil grabar también, subir material. Tiene cosas buenas y tiene cosas... O sea, creo que es como un periodo de transición ahora que estamos como en el proceso todavía, ¿cachai? Yo creo que como... Yo tengo una hija de 13 años, ¿cachai? Es que... Ya, ¿qué escucha tu hija de 13 años? Escucha pura hueá. Escucha reggaetón, ¿cachai? Oye, te va a estar escuchando la Sofía, así que... No, no creo que me esté escuchando. Bueno, de ahí vamos a... Igual vamos a dedicar el último bloque a conversar un poco más las inspiraciones profundas. Vamos a meternos dentro de su corazón, si ustedes lo permiten. Sí, por supuesto. Porque estamos con un concurso como Don Juan de Marco, Marco Polo. Nachillo. No, pero chicos, una vez más estamos apoyados por Marco Polo. Así es. Estamos con un concurso mundialero. De hecho, yo les tengo que confesar algo. Yo ya me comí los maníes. No, ya se lo... Pero, o sea, voló. Sí, lo siento. De hecho, esto es de mentira, esta hueá está vacía. Claro, es aire, ¿no? Hoy es un concurso mundialero en el fondo porque llegó la temporada mundialera y para disfrutar de unos 90 apasionantes minutos no te puede faltar el snack perfecto para compartir en familia y con todos, por supuesto, los compadres, las comadres, los amigos futboleros. Haz de todos los partidos del mundial un momento para disfrutar en la completa línea de snacks de Marco Polo que esta tarde, esta mañana, buenos días, buenas tardes, nos está apoyando. Exacto, así que ya saben, quienes quieren seguir viendo el resto del mundial, la obligación es que lo hagan acompañado de Marco Polo. Es que, ¿qué es un partido sin su picoteo? Nada, 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 nada. Sí, nada. Oigan. Hoy día estuvo... Estuvo bueno. Estuvo bueno. Pero no vamos a hablar de eso porque estamos más interesados en Total Much. Estamos más interesados. Oigan, chicos, cuéntenos un poco de esa época, eran ya los 2000 y había una escena, ahí se nutrió una escena grande de la cual ustedes fueron parte. Habían un lote de bandas, cuéntenos un poco cómo era, habían festivales, ustedes tuvieron mucha agenda desde Terror Activo en adelante, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, de hecho, fue como en 2000 algo así, la época del laberinto. Claro. Sí, de ahí para adelante. Sí. O sea, yo quisiera tener un ritmo de tocata como en esa época, tocábamos todos los... O sea, por lo menos tocábamos tres veces al mes y había fin de semana que tocábamos dos días por fin de semana. Sí, tocábamos, incluso tocábamos muchas veces, dos noches en la misma noche. O sea, dos veces en la misma noche. Yo creo que, no sé... Súper intenso la agenda. Tocábamos, no sé, día en la noche en un lado y a la noche en la mañana en otro lado. Laberinto, para quienes no sepan, era un local mítico dentro de Santiago. Estaba ubicado en Picuña Maquena, ¿no es cierto? Esquina de Copiapo. Exacto. Ahora creo que hay un edificio. Sí, hay un edificio gigante, hace como 15 años. Sí. Y, bueno, mítico, muy buena capacidad local. ¿Cuánto habrá sido la capacidad? Cerca, un poquito menos de mil personas, ¿no? Sí, por ahí andaba. Unos 800 personas. Era dos pisos, era re grande. De hecho, yo tengo que decir, yo toqué, pero abajo. A mí no me dio para subir. Sí, hay un escenario abajo. Pero muy malo, ahí yo toqué. Es un escenario chiquitito, si no se lo recuerdo. Yo traté de subir, nunca pude. Me dieron el sótano, ¿no? Bueno, mi música daba para sótano, ¿no? Oigan, chicos. Saludos para Juan Pablo, que sabe que administra el laberinto en ese tiempo. Sí, claro. Oye, saludos también al otro integrante. No hemos mencionado, saludos también para los baldos. Sí, pues, iba a venir, pero prefiero irse con la polola. Así es el amor. Y el pisco sour. El amor y el pisco sour es infalible. Mejor por eso, yo estoy dos veces separado yo. Sí, ¿por qué no estáis tomando pisco sour? No, no, por eso no, no, que sigo rockeando. Eso pues, sí, por eso. No, a mi compadre se lo llevaron para Perú, estamos cagados. Pero está feliz, así que saludos para él. ¿Ya? Oigan, chicos, importante. Sergio Berrío. Sí, sí, no sé si lo nombré recién. Sergio fue el primer vocalista. Muy buena onda, yo lo conocí. Sí, y nos juntamos el año, hasta el 2016, para la última vez que nos juntamos todos. Sí. Y ahí están los dos vocalistas. Sergio y... ¡Au! ¿Qué fue eso? ¡Au! No, la gente que ya está gritando de emoción, ¿sí o no? Muy buena onda, Sergio. Por Dios, por favor. Sergio, ¿sí o no? Toda la vida, es que no es primera vez que ocurrir todo. Chiquillos, importante, en esa época, con Terror Activo, ustedes sacan, también tienen buena repercusión mediática, tuvieron un video en MTV, que de hecho... Sobre mi sangre. Sí. Esa canción, cuando uno va a los festivales, cuando se junten y todo eso, la gente la disfruta. Es como se escalera al cielo. Puta, todo tiene una historia en esa banda, mira, con Rodrigo siempre nos conocimos hace un poco más de 20 años. Tuvimos alguna desaveniencia en algún minuto, pero siempre nos juntábamos. De hecho, como nos conocimos con el Felipe, fue porque nos juntamos con Rodrigo y andábamos por ahí tomando una cerveza. Oye, me dijo, ¿vamos a hacer el ensayo? No, le dije, ustedes están ahí y estaba Felipe... Estaba tocando el Yerco. No, no, estaba el Yerco. Estaba Felipe ensayando, tocando batería solo, muy estudioso. Y llegamos con Rodrigo, oye, ¿por qué no tocamos unos temitas antiguos? No, es que están las cosas del Yerco, acá, Ana, que eres súper desubicado, dónde mi padre. Agarré, yo andaba con mi bajo, o sea, no andaba ni con mi bajo, agarré el bajo del Yerco. Y llegó el Yerco. Y claro, estábamos tocándose y el Rodrigo, no, vos tenés que volver, vos tenés que volver. Y ya más pilsen y llega el Yerco. Oh, ¿y qué pasó ahí? Quedó la cagada, obvio. Es como que te pillen con el pata en negra. Claro, exactamente. Y justo en ese minuto, de hecho, manteníamos la relación buena, porque yo estuve en las sesiones de grabación de terror activo, yo estaba junto con ellos en el estudio. No grabé nada porque yo era como la parte externa, pero amigo de la banda. Entonces dije, ahora quedó la cagada. Y ahora no, quiero aparecer en un disco de nuevo sin grabar el bajo. Así que de mi plata, le pagué la plata que había pagado el Yerco. Borramos todos los bajos del Yerco. Grabé todos los bajos de nuevo. Y ese disco se hizo en dos etapas, eso nunca la gente lo supo. Se grabó en dos etapas distintas, esto sonaba muy distinto. Y la primera mezcla sonaba horrorosa. Era un charquicán. Un charquicán que el Mariano lo grabó muy bien, pero la mezcla no fue tan buena. Y lo terminamos remezclando en el estudio Sade, que de Juan Pablo Donoso, el baterista de Seidicin. Y hicimos maravilla para que los temas quedaran todos iguales y fuera a aparecer en una sola sesión. Pero ahí se me acuerdo que ahí me metí la mano al bolsillo para ser un integrante de verdad y grabé todos los bajos de nuevo y así salió el disco. Y después salió la oportunidad de hacer el video sobre mi sangre que se hizo en una iglesia que está acá en Santa Isabel. Y de acuerdo que fueron una que está en Santa Isabel con Arturo Baltaro. ¿Esa? Sacramentina. Fueron 18 horas, 20 horas desde las 4 de la mañana sin parar. Fue súper extenuante. Ah, en ese tiempo también estaba en la máquina el Che, el Raúl Carmona. El Che, sí, sí, estuvimos todo el día. Después de 18 horas estábamos hecho mierda. ¿Y ese video tuvo rotación en MTV? Sí, sí, sí. Había hartos contactos también en ese tiempo, así que se metió en MTV. MTV, no voy a decir que fue un hit, pero sí fue muy visto y la gente se lo sabía de memoria. Y era un canal súper importante para la época, para transmitir tu música en el fondo. Sí, y lo que nosotros siempre decimos en el mundo bizarro de TV, una época en que MTV tocaba música. Exactamente. Sí, era MTV. Exacto, Music Television. Exacto. Video Kill de Radio Star, literalmente. Así mismo, así mismo. ¿Vamos a ir preparando, Claudio, para ver sobre mi sangre? Sí, para poderla sentir, ponerle todo el sentimiento acá en el mundo bizarro de TV. ¿Y la juventud? Sí. No, la juventud. La juventud que ayer, yo ayer le puse juventud. Le puse tu juventud. Te voy a admitirlo. Y espero que Benjamín, mira, nos falta otro de nuestros amigos. El niño Benjamín. El niño Benjamín. ¿A dónde está? Anda de post luna de miel. O sea, él siempre anda de luna de miel con su señora. Espero que nos esté escuchando. Enamorado el hombre. Sí, obvio. Otro enamorado. Obvio. Enamorado del amor. ¿Qué le parece? Oigan, chicos, queremos seguir abordando el tema de las anécdotas. ¿Vamos a ir de vuelta? Es tan buena la anécdota. Sí. Chicos, en nuestro fanpage facebook.com slash mundobizarroTV pueden participar por dos packs de productos Marco Polo, así que no se lo pierdan. Ahora vamos a ir con Sobre mi Sangre. Esto es Total Moch, sonando fuerte en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro! ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM. ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM! ¡Vamos a ir de vuelta en Mundo Bizarro Radio a través de Jovey FM! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Olguín! ¡Jorge Olguín! ¡Jorge Olguín! ¡Es un director de películas de terror! ¡Sí! ¡Es el director que ha hecho películas de terror en Chile! ¡Esa es la verdad! ¡Nosotros estuvimos en un evento con Jorge Olguín hace unos meses atrás! ¡Fíjate tú! ¡No lo vemos en... no sé, ¿de ahí? ¡Marcelo, está igual! ¡15 años! ¡Está igual! ¡De hecho, el vecino mío vive como a Buscay! ¡Pero él no me reconoce! ¡Oh! ¿Pero qué onda? ¡Tocándome de sota! ¡Nadie lo reconoce! ¡Sí, no sé qué me pasa! ¿Qué pasó? No sé qué me pasa. Bueno, algún día cambia de eso. Son las cosas de la vida, como decía Eros. Gran Eros. Es un filósofo ese hombre. Ese sí. Y como Hadaway se hace pregunta, Eros nos da la respuesta. Pero Hadaway, ¿por qué? Porque estamos en un mundo bizarro. Estamos con Total Much y hablamos de los romanos. Muy bien. ¿Qué tal? Oigan, chicos, aparte de eso, queremos saber... Ustedes, obviamente, son músicos y hacen más cosas. Ya han hecho más cosas dentro de lo que es una etapa importante en su carrera Total Much. Pero usted hace otra cosa. ¿Tú tienes otra banda activa en este momento, no? No activa. O sea, sacamos un disco hace como tres años atrás. La gente acá no lo conocía mucho. De hecho, no fue mucho mejor afuera. ¿Cómo se llama la banda? Esquirla. Esquirla. Es una banda que... Yo siempre estuve como en... A ver. Siempre quise cantar. Y ahora en la banda, canto y toco el bajo. Pero siempre fui distinto a los gustos de Felipe. Felipe es como más vanguardista, ¿cachai? Yo era más música, tal vez más... Como lo de ahora. Más milenium. Pues tiene... Más moderna. Mister, Mister. ¿Mister, Mister? No, no, pero eso es mi banda. Es fanático. Esa era la influencia de Marcelo Batutamucho. ¿Alguna vez te has sentido con la ala rota? ¿Broken Wings? O sí. O sí. Pero... No, no. La otra banda... Todavía tengo que estamos preparando un segundo disco. Es como más matemático. Más lo que hay ahora. Como las bandas que mencionaste, ¿tú? A mí me gusta harto. De que son, no sé, cosas más modernosas. Donde hay que contar que Rodrigo odiaba eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero eso, eso. Ya. ¿Y cuáles son las influencias de ustedes, chiquillos? Como, disculpa, Felipe. Dale nomás. Pucha, yo la verdad, cuando entré a Total. Ellos tenían como la idea de... A los baldos tenía como la tendencia como el new metal. ¿Cachai? Yo la verdad, yo nunca escuché el new metal, güey. Yo me acuerdo cuando salió el disco de Korn. De hecho, yo como que todavía lo sigo existiendo como nuevo. ¿Cuál? ¿El primero? ¿El Korn Korn? Sí, a mí me gusta como la... Mi influencia para Total era como el... Como el hardcore. ¿Cachai? De Nueva York y el post-hardcore. ¿Cachai? De hecho, el enganche más grande que tenía con Peñafiel... Es que Rodrigo le encanta el hardcore. Y con Delos Baldo era Helmet. Sí, y Rodrigo bien hardcore. Claro. Gran banda Helmet, ¿eh? Hemos posteado por ahí un mundo bizarro. La rompe, Helmet. Sí, una banda súper menos preciada y bastante buena. Bueno, hay que decir, y nosotros siempre lo decimos en nuestros programas, hay un montón de bandas que son relevantes en la escena mundial y que en Chile no lo son. Hablamos un poco más, miremos el horizonte y démonos cuenta que hay un montón de música y que Chile, en verdad, si comparamos con la escena, por ejemplo, con Estados Unidos, es nada. Es nada. Parece que nos está llamando. ¿Será Rodrigo? Sí, que hemos hablado demasiado. Quiero aclarar algo. Quizás está en Santiago, ¿eh? No, no, no creo. Chicos. Ah, no. No he pagado la cuenta. Soy yo, soy yo. Tú no. Pero es algo normal, Felipe, que no caches. Aquí llaman y es Felipe. Felipe. Dile. Dile que no haya pagado. Dile que no haya pagado. Que por más que llames, no. Oye, disculpe, chiquillo. No, no te lo ocupe. Oigan, chicos, tú, Felipe, ¿en qué otros proyectos? Bueno, tú fuiste parte de BOA también. Sí, cuando yo me salí de Total Much, yo seguí en BOA. Una banda igual relevante también dentro del Metal Chileno. Sí, yo participé en el segundo disco. Claro. Después seguí en FUCA. Después toqué en Winka. Winka, Sacramento. Sacramento. O sea, de hecho, con Winka todavía seguimos tocando, pero si eres vocalista, tenemos una banda que se llama Fumigán, que es tu mental. Ya, perfecto. ¿Cachai? UDK. UDK, Sacramento. Barú. Sí, todavía con dorso. Con dorso también, toqué. ¿Sácate una banda? Sí, pues. Con aneurisma. Ya. Muy bien. Un ensayo ahí con Seiken, digamos. Bueno, digámoslo, tú eres músico profesional, tú estudiaste esto, ¿te dedicas a esto? Sí. De hecho, estaba tocando, o sea, estaba tocando con el doble Vicentico. Ya. Ricky Martin. Ya. ¿Ricky Martin también? Sí, pues. Pega. Pega, claro. Sí, está bien. ¿Cachai? El trabajo dignifica, eso hay que decirlo. Así es. Por eso trabajemos mucho para ser muy dignos. Ya, chicos. Oigan, ¿qué más? Queremos ir a... Bueno, después de Terror Activo vino Génesis. Claro. Que supongo que habría sido un tributo a tu marca de videojuegos favorito, a Sega, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Sí? Así fue conseguido. No, mentira, mentira. Ya, ok. Chicos, a mí, para serle honesto, ese es el disco que a mí más me gusta total mucho. A mí también. Ese fue el único disco que compusimos los cuatro. Claro. Primera vez que fueron las peleas eternas porque componíamos todos. ¿Ya? Porque Violencia en Serie A lo compuso... ¿Debe ser súper complejo? Violencia en Serie A prácticamente está compuesto por Rodrigo y Rodrigo, que es Atilio. ¿Rodrigos? Los Rodrigos. El Terror Activo, Rodrigo con Felipe. Y aparte que todos los... En ese tiempo pasaron hartos... Tuvimos como hartos cambios, ¿cachai? Entonces hubo como estas sesiones... Y Génesis ya estábamos estables los cuatro como banda, entonces ya toda la composición fue de los cuatro. Pero igual es rico porque ahí también cambia el sonido. Porque hay influencias distintas, como que se mezclan mucho más cosas. Fue la mezcla de todo en realidad, tienes razón. Y ahí participamos los cuatro. Entretenido. Pero al final fue entretenido, o sea, fueron hartas discrepancias, pero creo que salió un buen disco. Es un buen disco y es parejo, tiene muchos temas buenos. Encuentro que está más perfilado el sonido, me pasa. Más popero quizás, ¿eh? Sí, un poquito más blando, un poco más oreja. Y la gente en realidad se lo sabía, todos los temas igual. Tocamos mucho en ese tiempo. A ver, hay que agradecerle al Héctor Vera que sacó, todavía tiene un nombre que es BTS, que era Back to School. Sí. Así partió, partió como Back to School y así partió. Sí, pero no sé. FTS y era todas esas tocatas memorables ahí en Cueto, ¿cómo se llamaban? En el Teatro Novedades. Teatro Novedades. El Teatro Novedades. El Teatro Novedades. O también en el Carpó Víctor Jara. ¿Te acuerdas que caían como dos mil personas? Lleno, lleno. Siempre estaba lleno. O mil personas, era una gigante. Entonces ver cantar a mil quinientas personas, podrían las canciones, era re entretenido. Claro. Back to School es todo un sello dentro de lo que son las bandas de esa corriente, ¿eh? Sí, claro. De hecho, la productora de actualidad es BTS, ahora es BTS productora. Ya. Había una lector, así que saludos que anda por ahí a Estados Unidos, creo. No anda en Europa. De hecho, ¿ellos no trajeron a Living Color hace poquito? Sí. Ah, Living Color. Sí, sí, sí. Hace un mes atrás. Sí, una de nuestras bandas favoritas. Sí, grande Living Color. No puedo decir nada más. Qué atónito, es que empecé a pensar en Living Color. Buena banda. Oigan, chicos, vayamos con otro tema para que hacemos el último bloque y ahí vamos a irnos, vamos a sumergirnos más en el Mundo Bizarro. Sería Ángel de Insurrección. Hoy usted nos avisa, maestro, cuando estemos como para irnos. Ha sido muy importante. Yo quiero que ustedes también nos revelen qué otros tipos de influencias tienen respecto al cine, cómics, lo que sea. Ahora vamos con Ángel de Insurrección. Esto es Mundo Bizarro Radio, vía Jovey FM. Mundo Bizarro Radio. Mundo Bizarro Radio, vía Jovey FM. 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 Cameron. Sí, James Cameron. Pero antes de... ¿Qué fuerte es eso? James Cameron. Y Blade Runner. Pero la música de Blade Runner es Vangelis. ¿Tenía ahí de Vangelis? Con el Osvaldo, también míos fanáticos de J.J. Abrams. ¿Cómo se llama este que hizo Snatch y todas esas películas que le gusta tanto a los Osvaldo? Snatch es el Guy Ritchie. El ex de Madonna. Claro, por eso nosotros, el Guy Ritchie hizo hartas películas que nos gustan con los Osvaldo. Buen director. Esa es la locurilla que tiene Guy Ritchie. Sí. Gran director. Y también con el Fiel jugamos a Art2Play 1. ¿Cachai? De hecho, el Genesis. Sí, po. Tiene un rey en el de Silent Hill. Sí, po. Y estos buenos todos los días jugaban. O si no estaban enseñando, estaban jugando. Muy bien. Oigan, nosotros dentro del Mundo Bizarro y lo que son todos los domingos, todos los domingos por el Mundo Bizarro TV, tengo que decirle, mañana vamos a tener una sorpresa, se libera un capítulo y los va a sorprender. Espero que los sorprendan menos. Cuéntenos un poquito. Ya, bueno. Es el primer capítulo. Vamos a ir con el momento bizarro. Esto va a ser deporte. 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 Va a ser un momento enfocado en el deporte. Obviamente es lo que es los 80, los 90, lo cual ha sido máximamente nuestro centro. Es que es una gran década. Sí. Esperamos que si pasan unos 5 años menos, bordemos el 2000. ¿Qué te parecería? Sí. ¿Puede ser? Soy muy 2000 yo. Pero Generación 2000, venga conmigo, ¿no lo disfrutaste? No, venga conmigo. Venga conmigo. No, no. Generación 2000. Había un programa también evangélico que era... ¿Cómo era? Un programa. Sí, pues no había un programa evangélico, ¿no te acordás? ¿Qué evangélico? No, pero que tenían que ir con 2000 también. Mejor era el Pastor Soto aguantaba, joven. ¿Se acuerdan que el 2000 todo iba a cambiar? Bueno, Baxter Boy sacó su disco también. Millennium. ¿Milenium? Sí, pues ven. Ven, no, sí, pasaban. Supone que fue decepcionante. Fue uno de los días más decepcionantes de mi vida. Del 31 de diciembre del 99. No pasó nada. No pasó nada. Escuchaste el tema nuevo de Baxter Boy. No. No. No, yo... Yo lo tengo que decir, la verdad, yo le iba más en Sync. Ay, mentira. Sí, y odiaba a Five, la respuesta británica. No, pero Five no. Five era una mierda. Five a nadie. Sí. Era como un... Malo Five. Me dieron un tema de la Joan Jett, o sea, de The Arrows. I Love Rock and Roll. Sí. Que se ampliaron como el riff. Y también hicieron We Will Rock You y trajeron a Brian May. O era ese. O eran esos dos. Fue horrible. Mal. De hecho, yo hasta prefería Westlife. Te lo tengo que decir. Uy, pero no. Y Boyzón, también. Boyzón. Y Take That, no Take That. Take That era bueno. British. Sí, Westlife creo que era lo nuevo. Robbie Williams. Sí. Grande y que mando. Pero yo creo que Baxter Boyz era lo que la llevaban. No, Baxter Boyz era lo que la llevaban. En el 98 que eran todos rudos, todos con el pelo, me incluyo con el pelo hasta la cintura. Nadie decía sus placeres culpables. Nadie. Nadie hablaba de ese tabú. Yo era uno de los pocos y me importó una soberana raja y hasta el día de hoy me importa una soberana raja. Hoy escuchaba, por ejemplo, Becho Boyz, Mr. Mister, que son grandes van a ver con el metal. Y hasta el día de hoy me dicen, eres un poser. ¿Qué me importa una verdadera cosa? Esa mentalidad. Pero no voy a decir nombres de bandas bien conocidas que les gustaba, por ejemplo, Lucie Bell. Muy bien. No, no voy a decir que a quien le gustaba a Lucie Bell porque tenía el pelo muy largo y de una banda muy metalera. ¿Ya? Pero que hoy en día, hoy día lo cuentan en ese tiempo. No, yo no escucho nada que no sea metal. Y otros por ahí que son más pesados que escuchaban de Police. Ya. Pero son amigos, son amigos. Sabes que yo siento que, como Dave Roll dijo, como que no existen los placeres culpables. Yo siento que es música y que no hay que limitarse porque eso, sobre todo si eres músico, si te limitas en un cuadrado, ¿cómo vas a crear cosas nuevas? Pero claro, yo por ejemplo llegaba realmente en Seven. ¿Qué estáis escuchando Tear for Fears? ¿Qué onda? ¡Bandaza! ¡Bandaza! Es como que te dediquen por escuchar Toto. Para mí igual. Por supuesto. Sofisticado, buenísimo. Miren, amigo, yo pienso que la música es como la comida. A ti te puede gustar mucho el bife a lo pobre. Pero si tú comes todos los días bife a lo pobre es porque eres un pelotudo. Obvio. Porque la gracia es estar en los sabores, en apreciar cosas distintas. En la diversidad. Y textura, la diversidad. Pero no, 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 no. Tampoco. Ahí nace, cuidado. Claro, ahí cada uno tiene su... Ya, yo no como guatitas, no como al cachorro. Ah, no, no. Se perdió la mitad de la vida. Está bien, está bien. Pero hay gente que no sé, pues... No, está bien. Sí, pues. Pero tienen razón. Hay que... Por lo menos nosotros siempre... El Felipe es como bien abierto de mente. Escucha harta rareza. Cuestiones bien tan... Se ponían poperos los dos también. De repente me mandan videos de los de Lionel Richie. ¡Obvio! ¡Guau! Pero... Ay, pero qué videazo, además. A ti me gustó tanto. De hecho, yo he puesto un curso de cultura de grea, no sé. Bueno, ese Ghost me llevó a eso. Ghost. Neil Diamond de influencia. Neil Diamond. Sí. Para Obaldo. ¿Solitary Man? Sí. Qué buena. Forever Blue. No. Maestro Neil Diamond. Igual, tenga algo que ver con King Diamond. Come to America. Sí. Oh, la mejor película de la historia con Eddie Murphy. Esa la hicimos en la primera temporada de Mundo Bizarro. Increíble. Lo invito a revisarla. Lo he visto dos mil veces y la sigo viendo. ¿Cuál era? Esa, la del Príncipe. El Príncipe de Nueva York se llama en español. Es muy buena. Ya, chicos. Nos llegó la hora. Recuerden participar en nuestro concurso de Marco Polo, ya que estamos mundialeros. Llegó la hora de ver el pidazo final. En verdad, fue un placer tenerlos acá. Espero que no sea la última vez. Felices. Éxito con Skirla. Siga adelante. Y les vamos a buscar algunas cosillas. ¿Y tú también? Sigue contándonos todos tus proyectos y lo que sigas de aquí adelante. En septiembre partimos con Reining, ¿no? Estoy tocando con Reining. Exacto. Ya tenemos una fecha en septiembre. Perfecto. Térenos las coordenadas también. Si tienen Reining, no sé si tiene Facebook o algo que quieras difundir. No te acuerdas ahí. No me acuerdo. No, pero busquen Reining en Facebook y ya está. Reining es una gran banda. Sí. De hecho, es Reining.scd.cl en la página web. Pueden seguir ahí todo lo que hay. Ya, chicos. Así que vuelve a Reining. Con Erby y Reining, ¿cierto? No, no. Con Cebo Sario. Con otro amigo. Saludos a Cebo. Cuando necesitan promover a Reining, no manden a Felipe. Ya, chicos. Esto fue una nueva edición de Mundo Bizarro Radio. Fue un gusto. Esperamos vernos el próximo sábado, como siempre. Ya no hay sábado gigante, pero tenemos Mundo Bizarro Radio. Exactamente. Hay esperanza, compatriota. Ya. Nos vemos. Esto fue... Muchas gracias, Claudio. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. See ya. Chao. 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 Gracias por ver el video